¡BENDICIONES! El patrocinador del canal Blazing Boost como veis ya ha actualizado sus páginas web respecto a Destiny y sus servicios y ahora ofrecen servicios para cualquier cosa respecto a esta nueva temporada del simbionte Cámara de Cristal y lo que estés buscando, incluyendo exóticos, pruebas o series, tú lo has dicho. Esto está enfocado a aquellos que no tienen tiempo para conseguir estas cosas pero que quieren usarlas en sus actividades favoritas, así que si es algo que os interesa, este con más de 14.000 reviews positivos, de hecho casi casi, es el que más os recomiendo y de hecho os dejaré links abajo en la descripción con algún que otro descuento. La siguiente información viene de la entrevista de Metro a la productora principal de Wendy Wave, tendréis el artículo completo abajo en la descripción y vamos a centrarnos en temas realmente importantes. Hay muchos temas que discuten que son meros detalles, opiniones, pero hay aquí muchos temas que os van a sorprender realmente como la confirmación del regreso de la SIVA, también actividades para 12 jugadores en el futuro, es algo que 100% están teniendo en cuenta y mucho más, así que vamos a comenzar con ello. Vamos a saltar directamente las preguntas que nos interesan, la primera siendo la siguiente, dice. Parece que estamos empezando a ampliar nuestras relaciones con las razas enemigas, lo que alguna vez fueron enemigos se están convirtiendo en aliados, desde Keitel hasta Mithrax e incluso el cuerpo, ¿es ese un tema que deberíamos esperar que continúe? Responde la productora, sí, diría que estamos en ello. ¿Cómo aludiste? Hemos tenido los eventos que sucedieron en Beyond Light y tenemos a la reina bruja en camino, y el objetivo era. Ahora, ¿qué pasaría naturalmente entre esos dos puntos? ¿Y qué historias queremos asegurarnos de contar entre esos dos ritmos principales? Eso es lo que pensamos realmente sobre las temporadas, año tras año, a la hora de prepararlas. ¿Cómo llegamos del punto A al punto B? Entonces, no creo que vayamos a tener... Ahí se corta, aparentemente dicen. Cada temporada no será el mismo tipo de narración, pero con Keitel y Mithrax, sí, esto definitivamente sucedió uno tras otro. Ahora, atentos a la siguiente pregunta porque esta suena realmente importante. Le dicen, si bien un simbionte es una palabra caída más amplia en el lore, para la mayoría de los jugadores, especialmente a aquellos que jugaron Rise of Iron, señores Hierro, en Destiny 1, tiene una asociación muy fuerte con la SIVA. ¿Es eso intencional y sigue SIVA sobre la mesa para el futuro de Destiny? La productora responde diciendo, los demonios simbiontes, sí, definitivamente sí. No pretendemos que SIVA no sea un punto narrativo en el futuro. Una de las cosas que queríamos mostrar con temporada del simbionte es que los simbiontes Elixny no son solo SIVA. ¿Cierto? Los demonios simbiontes, dice, estaban enfocados en la SIVA, seguro, pero hay otro tipo de simbiontes Elixny y eso es algo que queríamos explorar en esta temporada. Pero sí, SIVA todavía está ahí. No lo verás esta temporada del simbionte, pero Noa ahí se vuelve a cortar y dice, sí, ciertamente está ahí para el futuro. Así que, vale, esperamos que regresara a la SIVA de algún modo, pero la forma en la que ha respondido en esta entrevista, y bueno, me he saltado algunas risas y reacciones de la productora, pero definitivamente se la nota entusiasmada cuando le ha preguntado por la SIVA y los demonios simbiontes. Así que sí, confirmación de que la SIVA va a regresar y casi que diría tal y como ha respondido que más pronto que tarde. No esperaría para este año personalmente, pero quizás durante alguna de las próximas temporadas del año que viene veamos algo. Sobre todo teniendo en cuenta el gran proyecto que creó la comunidad, uniéndose entre montones de creadores de contenido digital, creadores de contenido de lore como MyNameSpive y un montón de personas con un talento excepcional se unieron para crear la temporada de la plaga, que era un proyecto fanmade. Incluía su propio tráiler, montones de diseños, armaduras, armas y todo lo que esperarías de una temporada, solo que no se podía jugar. Sin embargo, fue realmente increíble y lo cubrimos aquí en el canal. De hecho, gran parte de la comunidad hispana se animó a seguir el proyecto, aunque fuese compartiéndolo, poniéndose los emojis en Twitter, lo que fuesen. Pero realmente fue algo muy positivo, porque lo creó totalmente la comunidad solamente para eso, para crear algo fantástico entre todos. O sea, 10 de 10, cumplieron con lo que iban a entregar. De hecho, no nos esperábamos nada porque iba a haber el reveal y tal, pero sí creo que estuvo genial y que definitivamente Bungie le prestó atención a eso. Ahora, han habido montones de teasers a la Shiba desde Destiny 2, desde escaneables, hasta la aventura de Hora 0, que de hecho trata sobre la Shiba, en la que regresa el brote perfeccionado de esta vez, en lugar de brote principal, brote perfeccionado. Y bueno, la Shiba sigue ahí. O sea, en el lore de hecho puedes prestarle atención, 100% sigue ahí, ¿vale? Y esperamos que regrese en el futuro, sobre todo con la confirmación que tenemos ahora, como os digo, quizás más pronto que tarde. Yo diría que para el año que viene, en cualquier caso, ¿vale? No digo que tan pronto como la próxima temporada, pero quizás para el próximo año. Así que bueno, es bueno oír eso. Sin embargo, no es lo más importante, o sea, bueno, puede ser lo más importante de la entrevista, pero hay otros temas muy importantes que os van a encantar. La siguiente pregunta es, algunos han notado que ha pasado un tiempo desde que obtuvimos nuevos mapas de Grisol y Gambito. De hecho, algo que os mencioné recientemente, ¿vale? Llevamos probablemente 611 días actualmente sin nuevos mapas de Grisol y modos de juego de Grisol, entre otras cosas. En fin, le dice, ¿es eso algo que el equipo está mirando para el futuro? Le pregunta. Y dice, sí, honestamente, Destiny es un gran juego, ¿verdad? Así que siempre estamos trabajando con la zona de pruebas y el equilibrio. Y como sabéis, Stasis supuso un cambio muy importante para nuestros entornos PvP. Bien, masajear eso y tratar de llevar las cosas a un buen lugar durante la temporada, con cambios constantes en el meta. Y cambios constantes en el sandbox es algo en lo que siempre estamos trabajando. Sin embargo, sí, hay planes adicionales en el futuro para actualizaciones de PvP y Gambito. No tengo esos detalles. Me temo que no es mi equipo el que está trabajando en eso, pero sí, entendemos que esos jugadores querrían más de lo que les gusta. Todo el mundo entiende eso, definitivamente. Así que, supongo que es una buena respuesta, aunque eso suenan más a palabras y ya está. Vale, ojalá. Bueno, supongo que para la reina bruja 100% tienen que añadir algo. O sea, 100%, si no... En fin. Esta última pregunta os va a encantar. Como os digo, hemos saltado algunas que no son tan importantes. Tendréis el artículo completo en la descripción, pero esta última os va a encantar, dice. En realidad, antes de que te vayas, las actividades de 6 personas me han recordado que... La temporada pasada, vimos unos molestos guardianes que abarrotaban hasta 12 jugadores en modos de juego que no estaban destinados a albergar a tantos jugadores. ¿Qué tomó el equipo de todo eso? ¿Y podríamos ver actividades más grandes que de 6 guardianes en el futuro? Y la productora responde diciendo, lo hicimos, lo hicimos. Oye, no sé a qué se refiere con eso. Dice, lo hicimos, lo hicimos. Y se ríe. Es como si... O sea, por una parte casi parece que como que lo hicieron, como que lo provocaron de algún modo. O estaba más o menos, era algún tipo de prueba. Pero no, no creo que sea eso. Porque si no, lo diría de un modo más abierto. De cualquier modo, pues supongo que definitivamente les gustó, ¿vale? Eso es la otra... Lo otro que puedo sacar de esa... Lo hicimos, lo hicimos. De todos modos, continúa la productora y dice. Y los jugadores realmente lo disfrutaron. Y nosotros también. Eso no es algo que podamos hacer a corto plazo por razones técnicas. Hay cosas malas que pueden suceder cuando haces eso. Se lo hicieramos ahora mismo en Destiny. Y el juego podría fallar y cosas así. Así que no va a suceder a corto plazo. Pero definitivamente estamos prestando atención. Y fue muy, muy popular. Así que no lo descartaría como algo que podríais ver en el futuro. Así que creo que es algo bastante positivo. Y sí, definitivamente espero ver actividades de escuadras de más de 6 guardianes. Unidos, quiero decir. Como os mencioné recientemente, hay modos de juego en Destiny 2, ¿vale? Con mapas muchísimo más grandes en los que de hecho puedes sacar Sparrow. Y hay otros vehículos como Barracudas de Caídos, ¿vale? Y tanques cabal. Bueno, tanques, tanques no. ¿Sabes? Ahora no recuerdo el nombre. Empezaba por ahí. Los vehículos cabal con los que puedes disparar cañonazos, ¿vale? Y estaba mucho más divertido para variar un poco. En fin, podrían hacer muchas cosas. Ya lo mencionamos en el otro vídeo. Pero bueno. Ahí habéis tenido la entrevista. Decidme qué opináis. Creo que los puntos relacionados a la SIVA y a los modos de juego de 12 jugadores han estado muy importantes. En particular también han mencionado que, por ejemplo, algo del contenido de Destiny 1 que regrese tendrá historia. ¿Vale? No todo el contenido que regrese de Destiny 1 va a ser como el asalto de Guardia de los Demonios y Saber Caído que ha regresado sin historia. Sino que sí que tendrá algún que otro cambio. De hecho, el asalto de Nabota es bastante más distinto al asalto de... ¿Cómo era? ¿Irchur? Bueno, que el asalto de Destiny 1. Para los que seáis veteranos ya sabéis a lo que me refiero. Así que ahí está eso. Y os recuerdo que, bueno, técnicamente Luke Smith nos dijo que la cámara cristal regresaría con historia. ¿Vale? No lo ha hecho. Aunque, como os digo, quizás eventualmente sepamos algo más sobre el motivo. O quizás algo de lore relacionado con la cámara. Ya veremos. Ya os lo mencioné y tampoco voy a alargarme con esto. Pero, ahora lo habéis tenido. Así que decidme qué opináis sobre ello. Bendiciones. Decidle a vuestra madre que la queréis. Suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!